¡Hola a todos! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Stereden y vamos a hacer el segundo torneo diario. Como dije en el vídeo anterior de Stereden, voy a subir todos los días un torneo diario, ¿vale? Se me olvidó decir en el vídeo de jugando Stereden, que también tiene modo arena, que es enfrentarte a los bosses que te has ido enfrentando. Pero a los que no te has enfrentado, como por ejemplo este, que es el quinto, pues no puedo, ¿vale? Solamente los que sí, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer torneo diario. Uf, 5 millones, venga, dale. 5 millones de punto el primero, ¿sabes? Bueno, vamos a ello. ¡Oh! El que a mí me encanta. Este rayo láser me encanta. ¡Madre mía! Bueno, como sabéis, si no ya os lo digo yo. ¡Oh! Un boomerang. Mira, el boomerang si lo lanzo y lo recojo, no tengo que cargarlo. Vale, vale. Bueno, como sabréis, si no lo sabéis ya os lo digo yo. Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla. Que en el torneo diario, básicamente, todo el mundo tiene las mismas armas, ¿vale? Los mismos enemigos, todo igual. Y el que nos siga mayor puntuación, pues básicamente gana. ¡Oh! Vale, primer boss, sencillito. Vida recuperada y vamos a por puntos, directamente. A ver si duramos mal que la otra vez. Que la otra vez creo que duré 7 minutos, puede ser. ¡Joder! Bueno, vale. Vale, vale. Vale, vale. Con el rayo láser me muevo muy despacito, tío. Eso es más difícil. ¡Joder! Tío, con estas armas, chungo lo veo, ¿eh? Pero bueno. Vale. ¡Joder! ¿En serio? Vale, 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 vale. Estoy super, 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 super. Tocado, ¿vale? Estoy tocadísimo. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía, vale, 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 vale. Vale. Puntos, puntos, muchos puntos. Tío, me encanta este juego Joder Vale Oh, puedo utilizar un combo de las dos, que guay Oh, no sé si utilizaré esto, la verdad Bueno, ya la he cagado un poco, creo, pero bueno Ha desaparecido el arma Bueno, ahora vamos a por el tercer boss, eh Bueno, ya la he cagado un poco, creo, pero bueno Vale, vale Uff Vale, 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 vale Uff El tercer boss, chaval Tío Que va, es súper difícil, ¿cómo esquivo esta mierda? Y ya la he cagado un poco, ¿cómo esquivo esta mierda? Y ya la he cagado un poco, sí, incluso no la he cagado un poco, no la he cagado un poco, no la he cagado un poco, cagado un poco, bueno, es tan sinal de mi que va tío ufff si hubiese tenido otra arma secundaria creo que hubiese podido vencerlo pero era muy difícil a ver posición de 6 número 16 joder madre mía bueno y encima bajaré más porque habrá gente que la haga después en fin bueno chicos espero que os haya gustado darle un like si os ha gustado un dislike si no os ha gustado gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente